Afición serapera, ¡tenemos MVP! El día de hoy tenemos dos mejores jugadores. Esta noche, los MVP, Carlos Juan Viera y Henry Urrutia. Mi Henry, buenas noches. Buenas noches, Viera. Oye, excelente juego el de esta noche. Te basta seis entradas, siete ponches, cinco hits y no aceptaste carrera. Primeramente, dar las gracias a la afición que tanto nos apoya y a la dirección de la confianza. Y nada, seguir por delante, que no pierda la confianza. ¿Qué le dices a la afición serapera el día de hoy que ve este juego ganado y se empata la serie? No, me confía en nosotros que siempre vamos a lo mejor que el terreno y que, nada, se me paro campeón. Te dejo esa pelota para que por favor la firmes y mi Henry, aquí te tengo una pluma. Mi Henry, pues ese tablazo, ¡qué caray, qué jugada! No, pues, nos estuvimos preparando mentalmente para ese último turno. ¡Ah, se le tocó al puro! Desde la octava entrada, vi al lanzador que estaba calentando y pues me preparé mentalmente para ese turno. Le pedí mucho a Dios que nos diera la victoria y gracias a Dios salió esa parte. Mi Henry, ¿qué le dices a la afición de esta noche que ve empatar la serie y se van? ¡Allá a Monclova para seguir jugando en estos play-offs! Desde el principio lo dije, que hay saltillos para rato, que sigan apoyando a Saraperos. Que gracias por estar aquí apoyándonos y vamos para arriba, vamos para arriba. Ahí está, te dejo tu pelota, la pluma también. Y ustedes, pues, la lanzan ahí por donde ustedes quieran, si quieren de aquel lado aquí. Donde ustedes quieran para alguno de los aficionados que se quedó esta noche. Ahora sí, no los escucho, ¡Saraperos! 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 ¡Ahí va una, ahí va una! ¡Falta la de Henry! ¡Nos vemos muy pronto, afición! Hay que seguir apoyando al equipo de Saraperos de Saltillo. Se empata la serie, pero continúan los play-offs. ¡Diego!